¡Feliz Día de Reyes a todos los ecuatorianos! El canal del fútbol te trae nuestros tres reyes magos de la tri. Nuestro rey mago Moisés Caicedo, quien nació un 2 de noviembre del 2001, sin ninguna duda vive un fantástico momento en su carrera, brillando con el Brighton y pieza clave en el esquema de la selección de Ecuador. Gracias a su actual rendimiento, ha sido observado y pretendido por varios clubes importantes como el Liverpool y Manchester United. En redes sociales circuló un video de los fanáticos ingleses cantando al ritmo de Bullets Bows, del grupo sueco ABBA. Caicedo, el vino de Ecuador, para ganar el Balón de Oro, su nombre es Moisés Caicedo. La canción fue cantada dentro y fuera del estadio, donde cientos de hinchas la coreaban. Caicedo, el vino de Ecuador, para ganar el balón de Oro, su nombre es Moisés Caicedo. Otro de nuestros reyes magos es nuestra muralla del Ecuador, Piero Incapié, quien a sus 20 años juega en el Bayern Leverkusen de Alemania. Piero Martín Incapié Reina es esmeraldeño. Nació un 9 de enero del 2002. Antes de llegar al Independiente del Valle, Incapié jugó en Deportivo Azogues y en el Norteamérica de Guayaquil. En agosto del 2019 debutó en primera categoría en Independiente del Valle, equipo donde se formó desde la Sub-14 en 2016. Para 2020 llegó a Talleres de Córdoba, Argentina. Y en agosto del 2021 fue transferido al Bayern Leverkusen de Alemania. A pesar de que nuestro rey mago tiene corta edad, no solo es titular en la selección ecuatoriana de fútbol con la que jugó el Campeonato Mundial en Qatar 2022, sino que también ha jugado la Copa América y la UEFA Europa League. Y nuestro último y el más histórico rey mago es Einer Valencia. No es solo nuestro rey mago, sino que también es nuestro superhéroe. Einer Valencia, nacido en 4 de noviembre de 1989 en San Lorenzo. Valencia, que también es considerado el mejor jugador de la Superliga Turca, en el 2022 comenzó su carrera en el Caribe Junior de Sucumbíos, donde también se formó un antiguo rey mago, Antonio Toño Valencia, nuestro ex capitán de la selección que se retiró en el 2021. Nuestro rey mago Valencia ha disputado seis partidos en Mundiales jugando 536 minutos. En Brasil jugó los tres partidos de Ecuador, marcó seis goles en Mundiales, siendo el máximo goleador de la selección de Ecuador en Copas del Mundo. Además de ser el máximo artillero absoluto de la tri, en Brasil marcó tres tantos, uno a Suiza en la derrota 2-1 y dos a Honduras en el triunfo 2-1. Mientras que en Qatar, 2022 anotó los dos tantos el triunfo ante los locales, es decir, Qatar por 2-0 y el primer gol frente a Países Bajos. Ecuador no solo venció a su rival el 20 de noviembre, sino que hizo historia. Se convirtió en la primera selección que vence al anfitrión de un Mundial en su primer partido. Ecuador no solo venció a su rival el 20 de noviembre, sino que vence al anfitrión de la selección 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 que